Si dibujas un árbol de esta manera, ya no lo sigas haciendo. Mejor sigue estas instrucciones. Vamos a hacer estas líneas y hacerles muchos bracitos. Y la parte de abajo terminará en punta. Ahora haremos la copa que cubre el tronco. Aquí es importante variar la forma. Finalmente, para darle un toque especial al árbol, haremos estos detalles en el tronco, entre líneas y espirales. ¡Y listo! Eso es todo. Y si quieres seguir aprendiendo, no olvides seguirme para que no te pierdas el siguiente tutorial. ¡Gracias!